Me encuentro en mi nave, me siento contento, tento Soy la presencia en los paris rompiendo los eventos Tenemos par de ninfomanos con los monumentos Vivimos siempre reales, no estamos echando cuentos Me dieron chance pa' que Adri los mate Dale más frente, jala rebate Pa' roto amargado, par de chocolate Suje a me ve y el culo le late Le falta potasio con más aguacate Confía en pana, pues más le empezaste y solo Quiero decirte que mentí proviso a todas las, bebé y controlo Ya deja de estar criticando, joseando y jodiendo, ven, pégate al bolo En esto yo soy diferente, no te meto en la vida, te meto a Manolo Mientras que me traten bonito, bonito, lo trato, respeto en el trono Que quieren pasarse delictivos, ni todos los rangos yo siempre controlo Un paso en falso y yo te lo mando, y a tu mujer pues yo la comando No te resisto, bro, estoy dando Paro cardíaco, quedas pataleando Mis cosas y los bros ya se están guilleando Y las bandidas en la disco bailando Y las bandidas en la disco bailando Un paseo en falso y yo te lo mando Y a tu mujer, pues yo la comando No te resisto, bro, estoy dando Paro cardíaco, quedas pataleando Mis cosas y los bros ya se están guilleando Y las bandidas en la disco bailando Ey, ja, no es el time Ahora vivo contigo porque la cagaste, gaste Ey, ja, no No, no Yo sé quién tú eres, deja el arrebate, bate Ah, el índigo Un cuarto de leche pa' que no sospechen La traga y el trago de reproche de anoche No andamos en moto, andamos en coche Llamándonos feo, pero no yo coche Mujeras, lanzuelos, caen como peces Chingamos con blones más de cinco veces Pero las veces que no te mereces Te dan la manita y seguida te creces Trece veces, golpe te mereces Si tienes los millos, ¿por qué que no creces? Nos hablo con mucho pa' corazón feca Y mateca siempre se merece Ah, conviten con uno y con una vocal De mi rima siempre se estremece Ah, ey, es el time Siente la presión de un titán Más fuerte que un fucky caimán Ellos no aguantan Se ponen a hablar de teman Sabiendo que soy un volcán Eresión fatal Cargo mi retrofacial Y aquí te siente este parcial Se fue la señal Pero yo le voy a enseñar Barriga de sapo, ponte tu pañal animal Mi rima sí que es fatal Por eso ninguno entiende mi vocal Con esta demencia te voy a guayar Así que mi pana honrana No toque campana Que cuanto yo quiero Y cualquiera te tumba el canal Ey, ja, ja Firma Tyson Ah, ese es el Tyro Yo Llevo más fuerte que la NASA Indica Javi Pa' que te desleite, compadre Yo disparo y bala Y tú dispara, pero dispara Te dice que tú matas Tú no matas Tú le hagas que matas Siempre se burlaban Y eso feca Puro guaremate Te lo meto comiendo sandía Hasta que te recaten Llambe bicho Coja el bicho y copia Que tú ya no sabes Tú sabes, ya sabes Que no puedes montar pa' la nave Yo disparo y bala Y tú dispara, pero dispara Te dice que tú matas Tú no matas Tú le hagas que matas Siempre se burlaban Y eso feca Puro guaremate Te lo meto Comiendo sandía Hasta que te recaten Llambe bicho Coja el bicho y copia Que tú ya sabes Tú sabes, ya sabes Que no puedes montar pa' la nave Usted ya no cabe Ya tú sabes Coge con mi nave Navegándome a culo Tu jea Con Rigo este grave Ey